Woo Woo Kids Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Woo 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 Sigalú, Sigalú Woo 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 Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Woo 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 Sigalú, Sigalú Woo 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Woo 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 Sigalú, Sigalú Woo 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 Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Woo 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 Sigalú, Sigalú Woo 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 Sigalú, Sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como una clave Muévete despacio como un astronauta Woo 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 Sigalú, Sigalú Punta de los pies como las jirafas Salto de ralería clacajadas Woo 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 Sigalú, Woo 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 hearts ¿Sabes quién soy? ¡Soy Johnny de Lulukid! ¡Bailemos juntos! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu y hace mu. Mu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu y hace mu y hace mu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu y hace mu. Mu Te bajó un botón, ton, ton, del señor Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton, muy, muy chiquitín, tin, tin, tan, tan chiquitín, tin, tin. Era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, ton, ton. Está el juguetón, ton, 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 el señor Martín, tin, tin, que guardó el ratón, ton, 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 en un calcetín, tin, 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 en un calcetín, tin, tin, tin. Vive aquel ratón, ton, 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 que metió Martín, tin, 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 el muy juguetón, ton, ton. ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, choco choco. Choco choco pam pam, choco choco pam pam, todo el mundo dice chocolate. Choco choco pam pam, choco choco pam pam, todo el mundo dice chocolate. Choco choco la parte Choco 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 la parte Vamos a cantar una vez más Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta Abro cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Y es una gallina ¡Ay, también! Once, doce Juego con la arena Trece, catorce Abro la cortina Quince, dieciséis La niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho Nos prepara bizcocho Diecinueve Vente, me tomo mi leche Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire Calor y luz del sol Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán Juntas las dos Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire Calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen Juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres Y serán tres Flores en mi jardín Ahora tengo tres Reciben agua y aire Calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Mis flores Es la casa del vecino Hola, hola Bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es mi acá Mi casa es de cartón Mi casa es de cartón Mi casa es de cartón La escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino Ya me voy muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín, te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer, te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín, te quiero a ti Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Sobre la leche vuela shu shu shu, sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu shu shu, salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña patas y comen ramos de flores patas y comen ramos de flores salta y aluu mi niña salta salta y aluu pinto el tren rojo en azul pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul, salta y alú mi niña. Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú, salta, salta y alú, salta y alú mi niña. Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesque un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solte otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesque un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solte otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Cuál es? ¿Cuál es? Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí Linda música tocar, música con mi violín Tiri-ri-ri-ram-tam-tam-tam-tam, tiriri-ri-ram-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, música con mi violín Una trompetita quiero yo, una trompetita para mí linda música tocar, en trompeta y violín Tiringam tam 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 pam, tiringam tam 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 linda música tocar, en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí linda música tocar, y tambores disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí Linda música tocar, panderetas disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, tengo clarinete y bancho Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam- Y el conejito encontró, conejito muy veloz, en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró, conejito muy veloz, en el bosque se escondió Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro astuto no molestes, ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto no molestes, ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas no son para ti Carnes, tartas y manzanas no son para ti Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Piscochos calentitos Piscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se resbaló Y luego salió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa A buscar en la cocina Se les ocurrió Buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande Que limpia su ropa Pon un chica-buna aquí Y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum 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 Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente Que limpia su ropa Que limpia su ropa con un chica-buna aquí Y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum 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 Pum chica-pum chica-pum Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Pon un chica-buna aquí Y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum 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 Pum chica-pum chica-pum Pum chica-pum chica-pum Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum 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 En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Pon un chica-buna aquí Y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como está limpia, su ropa está Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Veció un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Gatito, 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 ¿qué vas a comer? Gatito, 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 Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc Tengo dos manitas Muy necesarias Con ellas me lavo La cara en las mañanas Tengo dos manitas Que tienen diez deditos Con ellas me lavo La cara tempranito Con mis ojitos Veo alrededor Con mi nariz Vuelo de las flores El olor Jugando con mami Me siento muy feliz Papi está orgulloso De tenerme a mí Tengo dos manitas 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 Que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado. Pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado. Pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, pum chica pum, chica pum. Pum chica pum, chica pum. Duerme pequeño no tengas temor, mami te va a buscar un ruiseñor. Y si su canto no te suena bien, mami te dará un anillo de diamante también. Y si el anillo no te queda bien, mami te mostrará un paisaje también. Y si el paisaje se arruinará, mami una cabra te comprará. Y si la cabra se escapa de un salto, mami te dibuja un toro y un carro. Y si el carro se rompe en pedazos, un perro de juguete te doy en los brazos. Y si tu perro no ladra más, mami un caballo y carreta comprará. Si se cae el caballo y carreta también, en tu cunita dormirás muy bien. En tu cunita dormirás muy bien. En tu cunita dormirás muy bien. En tu cunita dormirás muy bien, en tu cunita dormirás muy bien. En tu cunita dormirás muy bien, en tu cunita dormirás muy bien. Tintilintilín, el gato y el violín, la vaca, la luna saltó. El perro se reía al ver tanta picarría y la cuchara con el plato escapó. Tintilintilín, el gato y el violín, la vaca, la luna saltó. El perro se reía al ver tanta picarría y la cuchara con el plato escapó. El perro se reía al ver tanta picarría y la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca. El perro se reía al ver tanta picarría y la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca. Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel para almorzar Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y pucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer ¡Peluquero, peluquero, corte mi pelo! Poli puso el agua a hervir, 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 Pol Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mi Y me hace sentir feliz Me hace sentir feliz Tu 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando El polen recolectando Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado Llenas de mi el tu tarro Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado Abejitas trabajando Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Una ballena leyendo Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías Por la bahía A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A un oso reparando sillas? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A un ratón tomando sol Por la bahía? Por la bahía ¡A mi hogar! ¡A mi hogar! ¡A mi hogar! ¡A mi hogar! Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también Dibujemos todos juntos tú también Dibujemos todos juntos tú también Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y palmitas al panadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Conejitos, dormilones, es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos, muy quietos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos, dormilones, es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos, muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos, dormilones, es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos a saltar Conejitos, muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Quejesita divertida En el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparo Crac, crac, tiririricrac Crac, 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 tiririricrac Crac, crac, tiririricrac Crac, 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 tiririricrac Don Zapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita Baila el son de su canción Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Cuac, cuac, tiririririclac Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Duerme bien mi bebé Y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé Vuela Pedro Vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro Vuela Pedro Vuela Pablo Vuela Pablo Vuela Pablo Vuela Pablo Dos pajaritos en el cáncer Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y mas allá Mamá pata dijo cua jua-cua-cua-cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cheche 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 Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y mas allá Mamá pata dijo cua-cuap-cuap-cuap Y solo tres patitos vio regresar Cheche 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 Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua, cua, cua y a todos sus patitos vio regresar Muy feliz con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papá bananas compraré también Para mamá limones, troclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papá regresó del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuacuac, cuacuac, a dos ranas se encontró Y jugando se quedó un ratito con las dos Cuacuac, 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 un patito muy feliz En el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuacuac, 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 a unos niños se encontró Y jugando se quedó un ratito con ellos Cuacuac, cuacuac Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuacuac, cuacuac, a dos ranas se encontró Y jugando se quedó un ratito con las dos Cuacuac, 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 un patito muy feliz En el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuacuac, cuacuac, a unos niños se encontró Y jugando se quedó un ratito con ellos Cuacuac, cuacuac, cuacuac Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuacuac, 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 a dos ranas se encontró Y jugando se quedó un ratito con las dos Cuacuac, 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 un patito muy feliz En el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuacuac, 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 su familia la encontró Y jugando se quedó un ratito con ellos Cuacuac, cuacuac, cuacuac Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas Es muy feliz El tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo en sus manos A su lado tiene a su hermana Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se volvió Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró Y a su amiguito la llevó Canasta, canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió Y su carta también voló Canasta, canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló Y en mi canasta aterrizó Mami se va al mercado Mi gatita y yo también Ayudarle con la lista Carne, leche y café De camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró De su colita un poquitín Un perrito divertido De su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte Y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso No te han educado bien Te haré jugar un poco Hoy te educaré también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Qué perro maleducado Yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado A su casa regresó Le bañé con la manguera Y el agüita le animó Tres gatitos perdieron sus puentes Y se echaron a llorar Y se echaron a llorar Oh mami, mami Nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes O se quedan sin pastel Oh miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes Y se echaron a cantar Oh mami, mami Oh mami, mami Nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes Y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Miau, miau Qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito Y ensuciaron sus guantes Oh mami, mami Oh mami, mami Los sentimos ensuciamos Los guantesitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes Y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 miau Ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes Y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos Limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Ya nos vamos a jugar